Bien, en este segundo videotutorial lo que vamos a hacer es completar un poco algunas cosillas que vimos en el primero y empezamos por ver un signo que nos faltó por explicar, que es el signo del dólar en el prom del terminal, del emulador de terminal. Bien, este símbolo dólar aparece siempre que estemos ante un usuario normal. En este caso, como bien os acordaréis, había que colocar este comando para averiguar el usuario que estaba ejecutando en ese momento ese terminal, que es, como veis, Agus, y también esa información aparecía como el primer campo en el prom de este terminal. Bien, Agus es un usuario normal, pero existen en todos los sistemas Linux un usuario privilegiado que tiene todos los permisos, que es el usuario administrador, que también se llama root. Para ponerlo de manifiesto vamos a abrir otro terminal, vamos a ampliar, ya sabéis que con control más más podemos aumentar el tamaño de la letra y vamos a colocarnos como root. Para colocarnos como root necesitamos introducir un nuevo comando que se llama su, le damos enter y nos va a pedir la contraseña de ese usuario administrador. Si se la damos automáticamente aparece el prom de ese usuario nuevo. Si borramos con control L, acordaros que era borrar, vamos a comparar los dos prom de los dos terminales. Aquí también vamos a borrar. El prom del usuario normal se compone de Agus, que es el login de ese usuario, una arroba que es un símbolo de separación y Macbook como nombre del equipo. Lo que diferencia al usuario root es el nombre del usuario. Como veis, root en lugar de Agus. El nombre de la máquina evidentemente será el mismo, porque estamos en la misma máquina. Y ahora el directorio en el que estamos no es el directorio personal de root, sino que estamos en el directorio personal del usuario Agus. Y por eso aparece come Agus. No puede aparecer el simbolito, la abreviatura esa ya conocida, esta que tenéis aquí, sino el directorio real. Bien, pero lo que quería señalar es que el símbolo final del prom, en este caso es un dólar, para indicar que estamos ante un usuario normal, y en este caso es el símbolo de almohadilla, para indicar que estamos ante un usuario administrador, el usuario administrador. Bien, vamos a ver también algunas cosillas más sobre los comandos. En el anterior videotutorial vimos varios comandos. Por ejemplo, vimos pwd, que era un comando que nos indicaba el directorio en el que estábamos, en este caso home Agus. Evidentemente aquí, si lo ejecutamos, aparecerá lo mismo. Este es un comando que solamente necesita, para su ejecución, el nombre del comando, pwd. No requiere ningún tipo de opción o parámetro. En plan general, un comando en Linux, vamos aquí a la pizarra, tiene lo que es el nombre del comando, ¿vale? Después hay una serie de opciones, y después puede tener opcionalmente, valga la redundancia, una serie de argumentos o parámetros. Bien, vamos a poner un ejemplo para que lo veáis, para que lo entendáis más fácilmente. En el anterior videotutorial vimos un comando nuevo, que era cd, o sea, cddirectori y home. Fijaros que en este caso hemos puesto un argumento, es decir, estamos poniendo cd y le estamos diciendo a qué directorio queremos dirigirnos. Y lo estamos haciendo, acordaros, de forma absoluta, porque estamos empezando con la barra, con el directorio raíz. Es decir, esto sería un ejemplo de un comando, cd sería el nombre del comando, que no tiene opciones, y que como argumento tiene home, el directorio al que queremos ir. También vimos en el anterior videotutorial otro comando, que sí que tenía una opción, que era el comando who, que hacía lo mismo que who am I, o sea, quién soy yo, que poníamos el comando o la opción who-m. Esto es muy habitual en Linux. En Linux los comandos, para indicar las opciones, aparecen como un guión y una inicial de lo que representa esa opción. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado m. Y en este caso no tenemos ningún argumento. Pero puede haber opciones en las que haya tanto, en el comando haya tanto opciones como argumentos. Vamos a ver algún ejemplo más para que lo entendáis perfectamente. Yo puedo poner un comando que se llama cal, de calendar, calendario, y ese comando al ejecutarse me aparece en el mes actual, el día en el que estoy, y también indicando el día de la semana. Es decir, que ahora mismo estamos a 26 miércoles de febrero de 2014. Viene señalado aquí en vídeo inverso. Ese comando cal sería un ejemplo de comando que no tiene ningún tipo de opción ni de argumento. Es decir, ejecutado sin opciones y sin argumento, nos da el mes actual y el día en el que estamos en ese mes actual. Fijaros que aparece con el domingo como primer día de la semana, que es la manera en la que tienen los anglosajones de colocar el calendario. Bien, vamos a colocar otro comando que es ncal. Ncal, aparte de aparecer en otro formato, ya corrige lo anterior porque el ncal lo que hace es un comando cal, por decirlo así, pero teniendo en cuenta el país en el que está instalado o el que está configurado esta distribución de linux. Bien, fijaros que aparece ya como primer día de la semana el lunes. Y otra característica es que en lugar de venir, como habitualmente estamos acostumbrados, con los días de la semana en las columnas, aquí los días de la semana se colocan en filas. Bien, si quisiéramos colocar el comando ncal, pero que funcionara exactamente igual o con la misma visualización que cal, hay una opción del comando este ncal, que sería la opción, creo recordar, que es la C, que nos pondría en el mismo formato que teníamos antes, fijaros aquí, lo tenéis, cal, he movido la visualización con la ruedecita del ratón, hacia arriba o hacia abajo, veis que está con la misma representación, pero ahora ya hemos corregido lo de el lunes, es decir, el lunes automáticamente se coloca como primer día de semana, esta sería la representación a la que estamos acostumbrados nosotros. Bien, ya hemos visto que cal se puede utilizar con una opción, que es con menos C para, perdón, ncal con la opción menos C para poder representar tal como queremos nosotros la representación. Ahora imaginaros que yo quiero, pues en lugar de representar el calendario en el mes actual, quiero representar el calendario completo del año 2013. Bien, pues yo he tenido que utilizar la orden anterior, que tenía la opción menos C para que nos lo presente en el formato con el primer día de la semana como lunes, y le he indicado un parámetro, un argumento, que es el 2013, es decir, que ahora en el ejemplo que hemos utilizado es un comando que utiliza tanto opciones, opciones, porque seguimos utilizando o empleando la opción menos C, pero ahora le hemos dado un argumento que es el 2013 para que en lugar de que nos presente por defecto el mes en el que estamos, pues nos presente el calendario completo del año 2013. Este sería un ejemplo en el que vendría el nombre del comando, las opciones y el año que queremos representar, o sea, un argumento. Bien, en el vídeo anterior también os comenté que os iba a, vamos a borrar, os iba a indicar también cómo había averiguado que este sistema, lo que estáis viendo en pantalla, era una distribución 12.04 del sistema operativo Linux en su variedad Ubuntu. Bien, para conocer eso hay un directorio con mucha información de configuración, información sobre el sistema, que es un directorio del primer nivel, que es ETC. Si nos dirigimos a ese directorio y ejecutamos una orden que no hemos visto todavía, que voy a explicar un poco por encima, vamos a borrar aquí. Ay, perdón, no quiero abrir, quiero archivo nuevo, que sería control N. Bien, descartamos aquí. Ese comando que os voy a explicar así por encima, aunque en otro videotutorial insistiremos más, es el comando ls. El comando ls viene de list subdirectorio. Y ese comando lo que hace es listar el contenido de un directorio. Yo me he ido con el comando cd, o sea, change directory a ETC, y ahora con el comando ls lo que voy a hacer es listar su contenido. Al listar su contenido veréis una serie de nombres y con diferentes colores. Los colores indican diferentes tipos de ficheros. Aquí tenemos los directorios que están en un tono azul, los enlaces que están en un tono azul claro, un cian, hay algunos ejecutables que serían en color verde, y hay otro tipo de ficheros. Esto es simplemente para identificar si estamos ante un fichero o un directorio. Aunque, ahora veréis que hay un comando para averiguar más información sobre cada uno de los ficheros. Bien, pues, dentro de ese directorio aparece un fichero de texto que se llama osrelease. A lo mejor vosotros no tenéis osrelease, pero siempre o casi siempre en las distribuciones Linux tendréis un fichero que acabe en la palabra release. Puede ser que sea de otro tipo. Es decir, que el inicio del fichero sea diferente, pero que acabe en release. Si leemos ese fichero, nos va a dar información sobre el sistema operativo que tenemos ante nuestros ojos. Bien, ¿cómo vemos un fichero de texto? Pues hay varias formas, pero una de ellas, que es la que vamos a utilizar ahora, es utilizar lo que se llama un paginador. El paginador que vamos a utilizar es les. Les viene de la palabra menos, en inglés. Y es una especie de broma, porque les es un paginador más completo que el anterior que había, que era more. More viene de la palabra más y esta viene de la palabra menos. Menos es más, podemos decir. El paginador more solamente nos permite ir hacia adelante en el fichero. Y el paginador less nos permite ir tanto hacia adelante como hacia atrás. Utilizamos less porque es más versátil. Bien, pues less ponemos como parámetro os release y tenemos la información sobre este sistema operativo. Nos da el nombre, que es Ubuntu. Nos da la versión, que es 1204.4. El 1204.4, explicamos un poco, esto viene de el año y el mes. Este sería el año 2012. Este sería el mes cuarto. Sería abril. Enero, febrero, marzo, abril. Y el punto 4 es una de las subversiones de esta versión. ¿Vale? La última. Bien, después, el sufijo LTS viene de long time, es decir, que es una subversión o una versión de larga duración, que tiene un mantenimiento, en este caso, de hasta 5 años. Es decir, que Ubuntu, la compañía que saca al mercado este sistema operativo, da soporte hasta el 2017. Tanto en la versión de escritorio, eso ha cambiado en las últimas versiones, como en la versión de servidor. Es decir, que hasta el 2017, los repositorios y las actualizaciones de seguridad estarán disponibles para su descarga. Bien, después hay un nombre muy curioso, que es el de Precise Pagolín, que es porque, de forma así graciosa, a cada una de las versiones que se han ido sacando con el tiempo de Ubuntu, se le ha dado un nombre de un animal. En este caso, es una especie de armadillo, el pangolín, y se le dan dos nombres que empiezan siempre con la misma letra. Se empezó a dar las diferentes versiones con la letra D, y así sucesivamente se han ido añadiendo un animal y algo relacionado de una palabra o un adjetivo antes de este nombre. Si tenéis curiosidad, hay un anexo a las versiones de Ubuntu, bueno, aquí no tenemos internet y no lo podemos ver, pero os lo comento. Hay un anexo en la Wikipedia a la historia de las versiones de Ubuntu, que es muy interesante que lo consultéis, porque ahí viene desde la versión 4, que fue la primera de Ubuntu, qué nombre se le ha dado, hay nombres curiosos, qué nombre se le ha dado a las diferentes versiones que han ido apareciendo de Ubuntu. Y una cosa también interesante que se puede ver en este fichero es esta, y sería la identificación, es decir, qué rama principal se puede identificar la distribución de Ubuntu. La distribución de Ubuntu viene de una anterior, que es la Debian, que es una especie de distribución troncal a partir de la cual han aparecido las siguientes. Hay básicamente dos ramas, aunque podrían, algunos puristas podrían decir que tres, pero en la actualidad podríamos decir que hay dos ramas a partir de la cual se distribuyen el resto de distribuciones valga la redundancia de Linux, que serían Debian, que utiliza un sistema de paquetes dev, ¿vale? Paquetes que tienen la extensión dev para instalar los diferentes programas, y después hay otra en la que descienden todas de Red Hat, por ejemplo, Fedora, sería un ejemplo, que sería la la libre de Red Hat o podría ser, por ejemplo, yo que sé, SUSE, también aparece, el Open SUSE aparece de, que es la distribución alemana, aparece de aquí. Bien, estas utilizan los paquetes RPM, ¿vale? Creo que es RPM o RPM. Bueno, pues, dicho esto, aquí ya tenéis la información de en qué distribución estamos trabajando, que es la 1204. Si tenéis interés también por conocer exactamente qué versión estamos utilizando, si la de 32 bit o la de 64, sabéis que para utilizar la de 64 necesitamos un micro que lo soporte, aunque los micros actuales soportan casi todos, pues vamos a utilizar otro comando que es uname menos a, con la opción menos a, a viene de al, y es una opción que aparece en muchos comandos de Linux. Si le damos Enter, veréis que aparece aquí toda la información de qué versión es, y aparecen aquí una serie de, veis, x86-64. Si aparece esta información al final, x86-64, significa que estamos ante una versión del sistema operativo de 64 bits. Si apareciera i386 o i686, estaríamos ante un Linux de 32 bits. Bien, vamos a borrar. Para acabar esta, este, este pequeño video tutorial de aclaración de algunas cosas del, del anterior, vamos a terminar con la aplicación de una serie de comandos más que no utilizan parámetros que son muy cortos y que dan cierta información del sistema. El primer comando es de F, es decir, hay muchos comandos que utilizan dos letras porque es muy rápido de teclear. Este nos va a dar la ocupación de los diferentes sistemas de ficheros que tenemos en el sistema. Aquí, como veis, tenemos dos discos, hay una partición SDA4 que es la que está montada en el directorio de raíz. Dijimos que todo partía de ahí. Después tenemos una de datos que está en otro disco, la tenemos aquí, SDB3. En otro video tutorial explicaremos estas letras que significan, estas letras y números que significan que está montada a partir del directorio de datos y el SDB2 que está montado a partir de máquinas. Decir que esto es diferente en Windows. ¿Vale? Vamos a borrar esto y vamos a explicar un poco. En Windows, cuando nosotros tenemos diferentes unidades o diferentes particiones, a cada una de ellas le asigna una letra, por ejemplo, puede haber el disco C que será una partición o un disco, el disco D y a partir de ahí cuelgan los diferentes subdirectóricos. ¿Vale? Aquí podría haber datos, aquí había prueba de imágenes, aquí sistema, aquí pues el directorio Windows, etc. Pero fijaros que hay separación entre los diferentes sistemas de ficheros. También puede ser que separe hasta incluso el o la unidad lectora de DVD. ¿Vale? Que estaría pues en el disco E y aquí con sus directorios. Sin embargo, en el sistema Linux no sucede eso. Es decir, en el sistema Linux ya dijimos en el primer videotutorial que todo parte a partir de aquí y hemos visto que tenemos un directorio datos y otro directorio como podéis ver aquí máquinas que son o están en un disco diferente. El disco lo indica esta letra de aquí que tenéis A o B. Es decir, que el sistema esta parte está montado en un disco duro, es decir, esto de aquí está en la partición cuarto, cuarta primaria del disco A y sin embargo estos dos de aquí que cuelgan del directorio raíz están montados en otro disco duro. esto estaría montado en el disco duro A y estos estarían montados en el disco duro B. Todo cuelga a partir del raíz, cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, puede ser que para poder acceder al contenido de un DVD en lugar de acceder a una unidad con un directorio raíz único separado del resto, pues tengamos que acceder por ejemplo a partir de, pues voy a poner un ejemplo, media DVD. A partir de este directorio, bueno, en realidad sería el directorio media, bueno, voy a borrar esto, que queda peor, vamos a poner media, que sería el directorio y dentro de media habrá otro subdirectorio DVD y aquí es donde accedemos al contenido de el DVD. Lo que aquí veamos, sería idéntico en un sistema Windows a lo que veamos aquí. Esto sería una unidad separada del resto y sin embargo en Linux todo cuelga a partir del raíz. Bien, y ya para acabar por último vamos a ver dos formas de utilizar el CD que son muy útiles. Aquí estábamos en etc. Si yo coloco el comando cd sin parámetros, es decir, sin poner nada, me voy automáticamente a mi directorio personal. Fijaros que me he ido a el directorio con el simbolito este ya conocido que eso representa el directorio actual de trabajo, el directorio personal del usuario. Si pongo pwd más a mi favor porque me está indicando que estoy en home agus que es el directorio personal del usuario agus que soy yo. Bien, si eso lo hacemos en el terminal donde está el usuario root y ponemos cd a secas también aparece este simbolito pero ahora vamos a averiguar este simbolito a qué corresponde en el usuario root. Si ponemos aquí el comando pwd vemos que aparece barra root es decir que el directorio personal de root no cuelga del directorio home es decir podemos representar vamos a estirar un poco esto vamos a hacer la pizarra más grande y aquí tenemos el directorio home y el directorio agus pero el directorio personal del usuario root es una excepción no cuelga de aquí sino que tiene un directorio propio de primer nivel para él solo para esos root evidentemente bien vamos a dejarlo como estaba y ya por fin vamos a ver otra cosa otra utilidad del comando cd que también nos va a ahorrar mucha faena que es para moverse entre el directorio actual y el del que venimos y esa se utiliza con cd y un guión si yo pongo cd guión si antes estaba en el directorio etcétera voy a ir a él otra vez fijaros y actúa como un conmutador si le vuelvo a dar me voy al directorio personal ¿de acuerdo? es decir ya hemos aprendido que cd tiene varios usos es decir podemos ponerle un un argumento para indicar exactamente a donde queremos ir y le podemos poner cd sin argumentos y sin opciones en cuyo caso nos iremos al directorio personal y cd guión que en cuyo caso no iremos al directorio del que venimos y ya por último si le damos punto nos iremos al directorio actual no nos movemos del sitio si le damos punto punto nos vamos al directorio padre en este caso home y si nos vamos ya por fin a cd y ese simbolito ya conocido esa abreviatura nos iremos a nuestro directorio personal comprobado con pvd efectivamente pero siempre es más cómodo cuanto menos teclas utilicemos es decir que si cd almohadilla almohadilla no este simbolito ese simbolito cd es equivalente a poner cd solamente pues lo dejamos en cd que es mucho más cómodo para nosotros bien y con esto acabamos este videotutorial y os espero en el siguiente hasta luego